Este miércoles en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se alegó sobre el caso del menor de iniciales A y MQ de 17 años que apuñaló en los baños del Liceo Sara Brown al joven de iniciales S.C.H. de 15 años por rencillas anteriores o cuentas pendientes, como mencionaron ellos en sus declaraciones. Por su parte, la defensa del imputado pretendió dejar sin efecto la internación provisoria del menor. Sin embargo, la Corte decidió mantener en internación provisoria por ser el imputado un peligro para la sociedad. E incluso como lo planteó el fiscal Felipe Aguirre, un peligro para la seguridad de la víctima la cual fue acogida. Se llevaron a cabo los alegatos y la ilustrísima Corte, por unanimidad, decidió mantener la internación provisoria del menor. Y lo relevante es que además agregó un concepto de que no solamente la libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad sino que también atribuyó a que se está frente a un peligro para la seguridad de la víctima. Es decir que, obviamente, es estable esperar que puedan haber atentados graves en contra de la víctima en caso de quedar en libertad. Por lo tanto, quedamos conformes con esta resolución y ahora, bueno, la investigación va a seguir su curso respectivo. El imputado de 17 años quedó internado en el centro de menores Auniquén, mientras dure la investigación, que tiene como plazo dos meses. Cabe recordar que el fiscal del caso pide una pena por homicidio frustrado.